Hola, muy buenas a todos chavales, estamos aquí un día más para el canal de Assassin's Creed Fit Y chicos, volvemos con la... Estas misiones de... Del DLC del último Marajá Ayer tocó empezar el DLC del Freedom Cry, espero que os haya gustado Este gran DLC de Assassin's Creed 4 Pero hoy volvemos con la historia del último Marajá Por si no visteis el primer vídeo, os recomiendo que lo veáis Para que os pongáis en situación Pero si no hago un breve resumen Estas son unas misiones que vienen en el Season Pass Que me lo he pillado, por cierto Y son unas misiones en las que nos cuentan la historia del último Marajá de la India Que es algo así como el Sultán Si estuviéramos en Arabia Pero... En la India Malga la redundancia Entonces estamos aquí con Jacob, pero creo que voy a cambiar a Fry A Ivy Fry, perdón Porque la otra misión hicimos con Jacob Así que vamos a seguir la historia Para que Doolip entienda lo importante que es el futuro de la India Henry le pide a los asesinos que demuestren Que Doolip ha sido silenciado por ciertas personas Con este fin, Jacob y Fry deben recuperar las cartas robadas de Doolip Y devolvérselas Si, porque os pongo también en situación de lo que pasó Nos damos cuenta de que los Templarios están como Coaccionando Vamos a cambiar a Ivy Ya que estamos Como coaccionando A Doolip Al último Marajá Y... Entonces vamos para allá A la misión Y a ver qué nos cuenta De momento nos ha contado bien poquito Estamos en el comienzo De este... De este viaje No sé si era muy largo o corto Pero espero que os guste, chavales Vale Tenemos que llevar al carruaje Al lugar de la emboscada Tenemos que subir La compañía británica de las indias Al parecer Está asociada con los Templarios Vale Por lo visto le están robando las cartas Para que no pueda comunicarse Claro, porque El Marajá no quiere No quiere hacer caso De que está en peligro Y de que la compañía británica de las indias Está liada con los Templarios Y que él quiere buscar su mal Entonces Entregándole estas pruebas Por lo visto Dice Green Que Podremos hacerle cambiar De opinión Vale Este es el lugar de la emboscada ¿No? Con voy llegará en cualquier momento Peina en la zona emboscada Liado Yo lo vigilaré Vale que reclutar Tres Rooks Pero no veo ninguno Así que Vámonos por arriba A ver No veo a nadie, tío A ver si Creo que no va a dar tiempo Para recuperar Porque están bien lejos Vale, creo que hay uno Venga Venga, hombre Reclútate Vale Me faltan dos Venga, rápido Ahí Tendría que haber usado el gancho De cuerda Vale, ya está aquí el convoy Está aquí el convoy Así que A ver ahora que pasa Supongo que tenemos que luchar contra ellos Vamos a subir Que no sé por qué Me ha aparecido aquí abajo Vamos a intentar atacar desde el aire Vale, ya se han dado cuenta Vamos a intentar tirarles la caja esta de De dinamita Mierda, no se puede Bueno, pues entonces Vamos a encontrar las cartas Vamos a pasar de Vale, ya las Ya las he encontrado Están aquí ¿Nos verán si me tiro aquí? Sí Evidentemente que nos han visto Bueno, pues nos toca un poquito de lucha Joder Que me han tirado Nos toca un poquito de lucha, chicos Contra los lighters Vamos a controlar Que todos son gemelos Porque son todos iguales Acabo de matar A dos iguales A este calvo Y al que está en el suelo Espero que eso cambie Por favor Que cambie en Origins Desde fuera Cambie en Origins Que haya He leído que sí que hay un montón No hay dos enemigos prácticamente iguales Todos cambian en algo Pero es que En este juego sobre todo Es que hay cuatro Cuatro enemigos Es que es súper gracioso Porque hay cuatro enemigos Y te los encuentras todo el rato Entonces es súper Surrealista Vea que hay otro más Otro calvo grande Bueno, aquí queda otra Las tiradoras son todas iguales Pero bueno Este juego Tiene cosas buenas y cosas malas Una de las malas es eso Bueno, y este bug Que le estaba dando a distancia Está un poquito bugueado esta parte La verdad Con los tres carros aquí Ese también está aquí Y lo matamos Falta alguien Si falta Pero si no hay nadie Ostras, tío Está todo bugueado Ese hombre Vean si estas son las cosas Que os digo Está ahí en el suelo Bugueado Y bueno Vamos a robar las cartas Una vez que están muertos todos Venga, hombre Y sí, las tenemos Escapo de la zona de la emboscada Pues vamos a coger este carro Vamos a coger el carro Y nos vamos Venga, hombre Nos vamos a la siguiente zona de emboscada Supongo, ¿no? Que ha dicho algo de un tren O algo así Desincronizado, ¿por qué? Si me marca el objetivo allí Bueno, no sé No sé qué ha pasado Vamos a la siguiente zona Vale, ya estamos llegando Estás aquí ya, supongo Si veis aquí 25 metros Y... Aquí estamos Ojo, otra vez Recultar tres rooks Yo creo que voy a pasar Voy a pasar de reclutarlos Porque... Aquí hay uno aquí No, vamos a intentarlo Venga Hay otro justamente aquí Nos queda uno Vamos a intentar reclutar Ese que está ahí Venga Me cago en la... Lo acaban de matar, chicas Qué mala suerte Acaban de matarlo El juego no quiere que cumpla los... Fue ahora... No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? El juego no quiere que cumpla los objetivos Tío No me va a dar tiempo Ya no me da tiempo, chicos Lo he intentado No me ha podido ser Así que... Otra vez será Intentaré cumplir los próximos objetivos Pero bueno, vamos a la misión principal Vale, a por lo visto Tiene que venir un tren, ¿no? O eso me ha dicho Green Vale, ahí está el tren Vamos a disparar a esto No sé si se vive mucho Pero bueno, ha sido un poquito Más épico Vale, otros cuantos enemigos Que son todos iguales Vamos a por ellos Ahora que estamos luchando Mierda Vamos a primero Ahora que estamos luchando Sobre el nuevo combate The Assassin's Creed Origins Que por lo poquito que se ha visto En gameplays y tal Tengo que probarlo La verdad No voy a opinar antes de cuentas Porque A lo mejor Puedo opinar que No me parece real Absolutamente Que no me parece nada real Pero a lo mejor Una vez que lo pruebo Me encanta Y veo que es el mejor de la saga Así que no voy a hacer conjeturas A priori Porque No sirve de nada Eso hasta que uno no lo prueba No sabe si realmente Le va a gustar, ¿no? A mí Lee Syndicate Pues ni fun ni fa, la verdad Está bien Pero como siempre Son los mismos movimientos Y lo ves Siempre son los mismos Lo que pasa es que Como hay varios tipos de armas Pues puedes ir cambiando, ¿no? Pues con un Kukri Haces distintos movimientos Con un bastón de espada Otros distintos Pero bueno Y fuera Y aquí Eso está muy chulo En Syndicate Todas las cinemáticas de muerte Así que vamos a por las cartas ¿Dónde están las cartas? Vale, aquí hay dos Que no atacan Por lo visto No se han enterado de nada Lo peor es que Están diciendo cosas Y no se han enterado de nada Los bugs de Dasencrits Que cualquier día Vale, ya me recupero las cartas Escapo de la zona Pues Venga Escapo por aquí Y tenemos Tendremos que ir Supongo a enseñarle las cosas A A Green o algo, ¿no? A la tienda esta Que estuvimos el otro día De Como de Cosas antiguas y tal Vale Vale, sí, ¿lo ves? La Curiosity Shop A ver qué pasa Hay una diferencia Entre el pacifismo Y la inacción ¿Cuántas veces Tengo que decírselo? Habéis llegado En el mejor momento Vale, este sigue en sus Sus creces Creo que esto Le concierne Alteza Yo supongo que Se dará cuenta De que la compañera Está Está conspirando Contra él Estaban así Cuando llegamos Estaban así Cuando llegamos Qué grande Jacob Esta carta Se la escribí a mi madre Cuando era un muchacho ¿De dónde han sacado Mis pertenencias? De un convoy De un convoy Los templarios Saben cómo llegar a usted Me encanta como Jacob Paso de todo Está ahí Pero la compañía británica De las indias Sigue robando mis posesiones Tenía razón Algo raro sucede Se acaba de dar cuenta De algo Sucede Necesita nuestra ayuda Perfecto Pero necesito tiempo Para meditar Hasta entonces Sean cautelosos No quiero que su majestad Se entiere de esto Estupendo Bueno pues esto Se pone interesante chicos Ya se ha dado cuenta De que debemos de actuar Y me parece que va a haber acción Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Si es así Dejad un buen like Suscribiros Y hasta la próxima Asesinos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo